Aluvian es una herramienta que nos va a permitir profundizar las políticas en la Ciudad de Buenos Aires y nos va a permitir de esta manera recuperar la Ciudad de Buenos Aires para todos los ciudadanos que hoy está muy abandonada, en especial la parte de la zona sur. Nosotros creemos que hay que buscar un equilibrio entre el norte y el sur de la ciudad y para esto creemos que es necesario la organización popular, la participación popular. Nosotros creemos profundamente en una democracia participativa, social, que nos permita llevar adelante aquella vieja anhelos que tenemos los peronistas y que, bueno, de alguna manera se han ampliado hacia un espectro que no es peronista, que nosotros anhelamos continuar con el proyecto nacional y anhelamos para la Ciudad de Buenos Aires que este proyecto también sea posible, cosa que hasta ahora no fue posible. Hay mucha resistencia al proyecto nacional en la ciudad y nosotros creemos que con el aluvión y con la participación de todos podemos llegar a lograr esta profundización necesaria para la continuidad del proyecto nacional.